El 18 de julio, martes, 75 aniversario del golpe de estado de Caín. En la televisión, las locutoras hablan con tranquilidad de los cometas que pasan rozando la Tierra cada diez mil años. Hacia esta misma hora, en León, ya ha sido detenido el alcalde Miguel Castaño. Y los pantanos, que no esperaban aguas del tiempo futuro, han comenzado a llenarse de sangre del tiempo pasado. Donde termina la provincia hay un castillo con su conde y hay un pueblo dividido por dos ríos. Y no es necesaria ninguna otra información geográfica. Son las tres de la tarde. Delante de su almacén de coloniales, el comerciante, Emilio Silva, observa a dos criaturas que juegan a descargarse oro en los ojos. Son la hija del sastre y el hijo del panacil. La miel entra en los caramelos. Y los muchachos comienzan a oír la canción de las estrellas que al atardecer se atolombran en la oscuridad. Ella dijo y el hijo, y ambos se dijeron. No hay ningún otro camino que nos lleve al mar. Los ríos cambian de pie y las aguas regresan a la montaña. La única música es el canto de las abejas, camino de los colmerales. Las cosas que pasaban eran casi todas las cosas que pasan en un pueblo que no aparece en las esferas del mundo. En la Alameda, los fumadores encienden sus cigarrillos para ser vistos desde las estrellas. La luna le da la mano al sol y los antepasados siguen con la conversación bajo los cerezos. Nadie supo nunca imaginar algo así. Los árboles marchan sin dirección a tomar el desvío hacia los paisajes del arrepentimiento. Los verdugos dejan de comer tocino. A las fuentes se les seca la boca. Es septiembre y la tarde tiene el color de las uvas. Será monja o será fraile, preguntan los dedos que abren el capullo de las amaporas. El último día del verano, fusilan al alcalde de Villafranca del Vierzo, Antonio Gabelas. Y los pensamientos que ya no existen, dijeron, será mejor que te calles. La última mirada se da la vuelta en la ventana de la casa de enfrente. Las mujeres no están preparadas para la inquietud. Los amantes no están preparados para el remordimiento. Los niños no están preparados para la congoja. La voz se lava las manos. La decisión se lava las manos. Los caciques se lavan las manos. Ladran los perros de caza. Se esconden los perros de caza. Su mirada se inclina como la cabeza de un enfermo. El que oímos cantar se deja de sentir como dedos que se duermen. Aquellos que no conocíamos comienzan a aparecer por todas partes, dispuestos a permanecer para siempre. Y lo que sucede en un lugar comienza también a suceder en otro, como si se borrara un sueño. El sastre termina de iluanar el traje que su amigo ya no podrá recoger. No se sabe dónde lo han llevado y los días que ya no existen volverán a decir. Serán mejor que te caes. En abril del 41, Antonio Abella, vecino de Parada Seca, muere en Mauthausen. Y José Mestre desaparece el 1 de febrero del 42, en el campo de exterminio de Pusen. Pasan los inviernos y los veranos que ya no existen. Seguirán repitiendo. Será mejor que te calles. 64 años después de la insurrección fascista, el nieto de Emilio Silva, dueño del almacén de coloniales, la favorita, en Villafranca, la preferida, en Villafranca del Bierzo, encontrará la fosa de su abuelo en una cuneta a la entrada del pueblo de Prieranza. Según el Evangelio de Natanzás, cuando Dios dijo por primera vez, hágase la luz, quiso decir que no quería estar a oscurras. La hija del sastre se inclina sobre la máquina, sus puntadas recorren kilómetros y todo camino interminable se hace más pequeño. La noche se llena de lámparas, hablan con las hojas doradas que todavía tienen la cocina encendida. El pelirrojo acebo le dice al espino, será mejor que te calles. Ella dijo y él dijo, y ambos se dijeron, barrio triste, escaparates donde las personas miraban el tiempo, el cielo, el viento en línea recta de la carretera. El sol vino a acostarse en los retalos, el humo volvió a entrar en las chimeneas, la corriente eléctrica regresa a la oscuridad, abre la puerta, salta en el nube. Se entierran las palabras que esperaban a alguien, se desentierran como niños vivos y se va el otoño y regresa la primavera y los cometas pasan rozando la tierra una vez cada diez mil años. Gracias.